Su permanencia en el gabinete es insostenible y usted lo sabe. Todos le han pedido que renuncie, hasta su primer ministro. Usted le dice a su primer ministro, tendríamos que irnos juntos. Un gran favor le harían al país y al gobierno. Pero usted se queda escudándose en el presidente, aprovechando que son socios del mismo sindicato, y decide someterse a una interpelación aquí en el Congreso, y eso está muy bien. No renuncie, ministro. Espere la decisión del Congreso que usted debe saber cuál va a ser. Y dígale al señor Bellido que no se preocupe por la cuestión de confianza, porque de ser necesario, nos vamos todos y empezamos de nuevo. De ser necesario, nos vamos todos. Repite lo que había dicho ya en un tuit el día anterior. Si se vaca al presidente de la República y se vaca a Dino Baluarte, inmediatamente asume la presidencia del Perú, el presidente o la presidenta del Congreso, y tiene que convocar elecciones generales de inmediato. Lo que no va a permitir el Congreso es su disolución. Esa es una fantasía que pueden tener en el gobierno. Pero eso no va a ocurrir. Que anoche estaba presentada la moción de censura, y reitero, puede discutirse entre el cuarto y décimo día, perdón, anoche circulaba, todavía no ha sido presentada. Puede ser debatida y votada entre el cuarto y décimo día, después de haber sido presentada. ¿Qué viene después? Solo las partes lo saben. Pero si mientras tanto, es decir, hoy o el lunes, se presenta el señor Bellido, y hace cuestión de confianza de la permanencia de Ibermar a Vi en el Congreso, lo primero que el Congreso va a contestar es que no es procedente, porque la cuestión de confianza no aplica para eso, pero esa ley todavía no ha sido aprobada. Por lo tanto, va a tener que pronunciarse de alguna manera. Y tendrá que decir, se queda Maraví, ya no lo censuramos, o se va usted, señor Bellido, y todo su gabinete. Pero si eso sucede, al Congreso no le queda más remedio que iniciar un procedimiento de vacancia contra Pedro Castillo y contra Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque a la segunda los disuelven, y el Congreso no se va a dejar disolver. Nunca se va a dejar disolver y dejar solo en el poder a Pedro Castillo gobernando con Bellido como primer ministro durante cuatro meses antes de unas elecciones generales. Eso no va a ocurrir. Este Congreso no lo va a permitir. Por lo tanto, la vacancia podría estar a la vuelta de la esquina más rápido de lo esperado por los hechos propios del propio presidente Pedro Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!